Novena a San Francisco de Asís. Día noveno. Iniciamos. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial para todos los días. Bienaventurado Padre San Francisco, dirigid con pasiva mirada desde el excelso trono de vuestra gloria, y rogad por vuestro pueblo. Por este pueblo que habéis escogido, para que en todo tiempo sirva delante de vos, en el ministerio del Señor, así sea. Día noveno. Poderosísimo Padre San Francisco, auxilio de los que os invocan, que por querer de Dios libráis del purgatorio las almas de vuestros hijos, y lográis su entrada en el paraíso. Hacedme verdaderamente hijo vuestro, para que merezca siempre vuestra valiosísima protección. Pide ahora por tus intenciones personales. Si deseas, compártelas en los comentarios. Continuamos. A continuación rezamos tres Padres Nuestros, tres Avemarías y tres Glorias. Haz la oración y los rezos con mucha fe. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Padre Nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación. Y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final para todos los días Bendición de San Francisco Bendición de San Francisco De la estampa de donde está tomada la bendición, se puede leer la siguiente exhortación sobre la misma. Con esta bendición, acostumbraba al Santo Padre San Francisco, bendecir a todos, y con ella, bendijo a Fray León, su compañero, molestado por las tentaciones, librándole de ellas. Se exhortaba a todos a llevar consigo esta bendición, porque se sabe por experiencia, que es maravillosísima, contra los demonios, tentaciones. Hacechanzas de enemigos, tempestades, incendios, muertes repentinas, y contra otros males y peligros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gracias por escuchar este video. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo. Gracias, gracias, gracias. Dios los bendiga. Gracias. Gracias.